Ya estamos listos para iniciar una entrevista que no se la puede perder. Hoy día tengo el honor de presentar aquí en Estudios a Eduardo González Víaña. Él es escritor, periodista, catedrático, novelista, cuentista. Dios mío, me voy a pasar toda la mañana describiendo todo el trabajo que él viene realizando, toda su trayectoria. Pero hay algo importante también antes de poder conversar con él. Él ha sido nombrado como el escritor del Bicentenario de Trujillo. Y también nos va a contar acerca de sus logros, de sus premios, de todo lo que ha logrado. Principalmente viene a contarnos de esa invitación que le ha hecho la Universidad Ricardo Palma para que vaya a presentar su libro Memorias, el poder de la ilusión. ¿Cómo estás Eduardo? Un placer tenerte aquí en el noticiario. Hola Susa, muchas gracias por esta invitación. De verdad que es un honor toda tu trayectoria, todo el trabajo. Te has dedicado a la escritura, pero también estás trabajando activamente por los inmigrantes hispanos. Sí, claro, porque yo he sido durante 25 años profesor universitario en los Estados Unidos. Entonces allí he sido testigo de este formidable movimiento que conduce a personas desde Sudamérica hasta el norte. Y mis novelas, más o menos cinco novelas y cinco libros de cuentos, se han dedicado a hablar acerca de ellos o en nombre de ellos. Así es, además hay que resaltar que Eduardo González Vilaña es de Chepén, de la región La Libertad. Imagínense, de Chepén para el mundo, ¿no? Es uno de los escritores más importantes de Latinoamérica. Eso también hay que resaltarlo. Vamos a hablar ahora sí de Memorias, el poder de la ilusión. Cuéntanos de este libro que vas a presentar también ahora en Lima. Memorias, el poder de la ilusión, comienza en Chepén. Efectivamente, cuando fui a la biblioteca de Chepén y pedí, yo tenía 10 años de edad y pedí La Divina Comedia, de Dante Ligieri. Y la secretaria o la administradora me dijo, ese libro no es para ti, tú eres un niño. Además, ¿qué hacen los niños en una biblioteca? ¿Cuántos años tenía? Diez. Diez años. Pero yo pienso que los niños deben ser llevados a las bibliotecas, atraídos por la biblioteca. Pero bueno, salí muy triste. Y felizmente me vi con mi abuelo. Y mi abuelo era un agricultor lector. Ah, espolios. Y entonces él me dijo, no te preocupes, hijito, yo tengo acá La Divina Comedia, además está en una edición bilingüe, tienes que aprender un poco de italiano para leerla. Y bueno, eso hice. Y entonces desde los 10 o 11 años ya conocía a todos los personajes de Dante Ligieri. Y después, mucho tiempo después, estuve en Siena y estuve dictando algunas clases en la Universidad de Siena, por convenio en mi Universidad de Estados Unidos, en una de sus universidades europeas. Y yo podía conversar con Antonio Melis, un sabio italiano, y con él íbamos y reconocíamos los lugares por donde habían pasado los personajes de Dante. Contiene un poco entonces de sus vivencias, de sus experiencias a lo largo de su vida. Así es, claro. Comienza allí, pero luego continúa aquí en Trujillo, por ejemplo, donde fui alumno de la universidad, donde estudié literatura y derecho. Y bueno, comienza en mis primeros libros también. El primero de mis libros se llamaba Los Peces Muertos. Y entonces... ¿A qué edad lo escribió? Cuando tenía 19 años o 20. Yo sé que las personas que tienen mucho amor a la lectura, pues también les nace esta vena de las ganas de poder escribir. De repente, no para que se publique, pero sí pasa eso en las personas que son amantes de la lectura. ¿Qué sintió, digamos, en esa primera experiencia? Y además, hace muchos años atrás, ¿no? Si aún se sigue luchando por el arte, ¿no? Para que las personas tengan ese valor y reconocidos igual por los escritores. Entonces, ¿qué sensación le daba, digamos, escribir en esos tiempos? ¿No? Que quizá uno sabe que de la escritura no iba a vivir, por ejemplo. Sí, eso, sí, eso. Claro. Yo recuerdo que cuando escribí mi primer cuento, tenía 14 años, y trataba sobre un campesino que se rebelaba contra la hacienda. Y entonces mi padre leyó y me dijo, bueno, parece que estás eligiendo dos profesiones, una la de ser escritor y la otra la de ser un luchador social. Y te advierto que de esas cosas en el Perú no se vive, generalmente se muere. Y yo dije, pues acepto el reto, papá. Y mi papá aceptó, encantado. Tuvo el apoyo. Y me ayudó siempre. Me ayudó siempre. Porque es fuerte, ¿verdad? Sí, claro. Saber que de eso no se vive, más bien que su padre le diga de eso, más bien se muere, ¿no? Y aún así, decidir ir por ese camino. Claro. Yo tenía cada 11 años y eso no me podía asustar. Y ahora, ¿qué le diría a esos jóvenes, Eduardo, que de repente tienen muchas ganas de escribir, pero que todavía hay ese pensamiento, ¿no? Los padres quizá no quieran apoyar porque en la sociedad nosotros medimos el éxito con el dinero que se pueda tener en la vida, pero no vemos quizá esa satisfacción alimentar nuestra alma, nuestro corazón, ¿no? El ser felices quizá escribiendo. ¿Qué les diría a esos jóvenes que quieren escribir? Lo mismo que tú acabas de decir, Susan. Es decirles que pueden hablar, que pueden expresarse, que no tienen por qué escuchar a quienes les pongan censura. Cuando yo tenía 4 o 5 años de edad, estaba en el jardín de infancia y mi profesora llamaba a mi mamá con urgencia. Y le dijo, señora, Eduardito, nunca llegará a escribir ni leer, porque en esa época se enseñaba con una cartilla, con letras. Y yo no llegaba a la letra de él. Entonces, pero cuando vio el rostro de mi madre, algo preocupada, le dijo, no se preocupe, señora, porque podría ser agricultor, por ejemplo, o podría ser presidente del Perú. Pero eso es otro claro ejemplo de lo que sucede muchas veces, ¿no? Que a veces no solo es el talento, sino es la perseverancia. Y mucha gente logra mucho más con perseverancia en la vida. Es tener las ganas también, ¿no? De luchar por los sueños, por lo que uno quiere hacer en la vida. Y por eso se llama el libro El Poder de la Ilusión, porque todo el tiempo vivimos pensando en algo que creemos. Aunque estemos donde nos encontremos, podemos estar en una barriada muy pobre, en fin. Pero estamos pensando en tener, por ejemplo, una empresa gigantesca como Sol Televisión. Y la logramos con perseverancia y con inteligencia. Yo lo escuchaba, Eduardo, en una entrevista que usted mencionaba, por ejemplo, ¿no? Que es de las ilusiones que nosotros nos agarramos, nos aferramos en la vida para tener esa motivación de seguir hacia adelante, ¿no? De seguir luchando, justamente por las ilusiones. No hay otra cosa. La vida es una ilusión. Y realmente es una ilusión en la que nos embarcamos desde pequeños y caminamos mirando al sol de esa ilusión. Y es posible que muchas veces esas ilusiones parezcan un sueño irrealizable. Pues se acaba ese sueño, aparece otro sueño, aparece otro sueño y caminamos. Y al final llegamos. Así es. Y cuando llegamos no nos damos cuenta ni tampoco queremos mostrar al mundo. Nos importa un camino. Bueno, lo importante es llegar. Vamos ya a terminar la entrevista con la invitación. Por favor, haga la extensiva a toda nuestra audiencia este próximo 12 de septiembre, me parece, ¿verdad? El 12 de septiembre, el 12 de septiembre en el Centro Cultural de la Universidad Ricardo Palma, que está en la Avenida Arequipa 5298. Y todos ustedes están invitados. Así es, muchísimas gracias. Especialmente los paisanos. Así es, ya saben, mucha atención los chepenanos, liberteños también, para que vayan. Quizá alguna persona que esté en Lima va ahí a tenerlo directamente conversando con todos ustedes. Gracias, Eduardo González Leaña, por tu presencia aquí. De verdad, un honor conocerte y conversar contigo.